Y en este cubrimiento de la feria de Anato, vamos a hacer pedagogía sobre lo que es la asistencia al viajero. Y nada menos que estamos aquí con Carlos Estefany, que es el CEO global de AsisCar. Bienvenido, Carlos, a nuestro programa y hablemos inicialmente de qué es el concepto de asistencia al viajero. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer estar con ustedes. A ver, la asistencia en viajes es un producto que, como su nombre lo indica, tiene como fin proteger al viajero en cualquier circunstancia que le pueda ocurrir durante el viaje. La casuística indica que las principales circunstancias tienen que ver con cuestiones de salud, ya sea enfermedades o accidentes, cuestiones vinculadas con el equipaje y temas de cancelación. Carlos, es importante que nos aclares la diferencia entre lo que es una asistencia en viaje y lo que es un seguro, el mismo que ofrecen las aseguradoras. ¿Cómo no, Juan Carlos? A ver, tradicionalmente los seguros funcionan con un sistema de reintegros. Es decir, ante la ocurrencia de un siniestro, para hablar en terminología de seguro, ya sea de salud, de equipaje, el cliente, el pasajero, tiene que pagar al médico y luego pedir el reintegro. La asistencia al viajero sofisticó un poco más el concepto y lo que busca es que el cliente no tenga que hacer el desembolso. Es directamente la compañía quien, en virtud de acuerdos previos, opera a través del prestador médico, por ejemplo, y le paga directamente. Carlos, es importante que nos cuente lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito, porque a veces cuando uno tiene la tarjeta de crédito, pues dice, yo ya tengo un seguro, entonces no necesito otro adicional. Explícanos. Es una excelente pregunta. La gente suele tener desinformación al respecto. Las coberturas a través de las tarjetas de crédito varían. Hay coberturas que son más completas, hay coberturas que son menos, hay coberturas que requieren de determinadas condiciones para aplicar. Entonces, mi consejo al viajero es, es muy importante tener claro en qué casos existe la cobertura, en qué casos no. Y por lo general, como consejo general, los montos que cubren son montos más bien bajos. Entonces, en muchos casos es importante poder complementarlo con una cobertura más amplia como la que ofrecemos nosotros. Carlos, es importante que nos cuentes sobre los diferentes planes, las coberturas, las prestaciones que ellos ofrecen en una asistencia en viaje. Hay un producto, digamos, general o básico, que es el producto que incluye cobertura por temas relacionados con salud, como decía antes, accidentes o enfermedades, temas de equipaje y temas de cancelación, que son más o menos las problemáticas comunes a cualquier viajero. Pero después existen módulos adicionales, nosotros normalmente los llamamos add-ons, que son para cuestiones más específicas, como por ejemplo temas vinculados al embarazo, por supuesto para una mujer que esté embarazada, temas vinculados a determinados tipos de deportes. Ahora muy actualizado con el tema del COVID, temas puntuales no médicos vinculados al COVID, como gastos de hotelería derivados de un diagnóstico positivo que genera una extensión en el viaje. Esa es más o menos la descripción, someramente hablando. Carlos, y como amante de la innovación que soy, pues te tengo que preguntar el tema que tiene que ver con la telemedicina, porque ustedes sé que la han incorporado de manera muy fuerte en lo que están haciendo en Asiscar. Juan Carlos, para nosotros la innovación es uno de los aspectos centrales de nuestra estrategia, porque reúne al mismo tiempo ventajas para nosotros desde el punto de vista operativo y una experiencia para el cliente que es completamente satisfactoria. Durante la pandemia una de las grandes características vinculadas a la innovación fue el uso de la telemedicina. La telemedicina estaba presente previo a la pandemia, pero por distintas razones había muchos clientes que no la elegían. Había algunas reservas, preferían todavía recibir la visita personal de un médico. Durante la pandemia, posiblemente por temor a los contagios o alguna otra razón, el uso de la telemedicina aumentó masivamente y de la mano de eso viene la calificación muy positiva de parte del cliente, porque en definitiva lo que implica es la posibilidad de resolver una cuestión médica en minutos sin necesidad de trasladarse. Así que es realmente algo que es muy valorado por los clientes. Carlos, de verdad que muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes aquí en Negocios en tu Mundo. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.